Habíamos planificado con el gobierno de la provincia a partir de las contraprestaciones que hace el club de regata con los natatorios, con muchas escuelas de cercanía, chicos de Alto Verde y bueno, finalmente se concretó el aporte, el subsidio del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Obras Públicas y de Cámara de Diputados, por eso la presencia del doctor Bonfatti, por eso la presencia del Ministro Farías y el Ministro Morini. Es un financiamiento, un subsidio que va hacia la cobertura nueva de la pileta grande de 25 metros que nos va a permitir también nuevas tecnologías, bajar costos energéticos y dar un mejor servicio al uso intensivo que se le da a la pileta de regata, una de las pocas cubiertas acá en la ciudad de Santa Fe. Todo lo que tiene que ver deportes acuáticos, natación, waterpolo, hockey subacuático, buceo, bueno, se van a mejorar la calidad del servicio. ¿Cuándo va a comenzar la obra? La obra ya está iniciada, se están haciendo toda la parte de cimientos y el montaje ahora nos va a llevar un mes aproximadamente, un mes y medio, creemos que la vamos a concretar ya para primeros días de junio, fin de junio. ¿Cuánto es el subsidio, Sergio? El subsidio, bueno, la obra completa cuesta más de 5 millones y medio de pesos y la provincia nos ha dado un aporte de unos 2 millones 850 mil pesos. ¿Los chicos de Alto Verde van a poder venir a usar las instalaciones? Los chicos de Alto Verde siguen viniendo desde hace ya 4 años las escuelas de Alto Verde que aprenden a nadar acá sobre todo. Para dimensionar la importancia de la obra, ¿cuántas personas se van a ver favorecidas con la misma? Y por día, para que tengan una idea, el uso de la pileta está entre los 600, 700 personas que vienen a hacer diferentes deportes y a nadar, ¿no?